Estamos aquí para un nuevo video A este juego ya fue Strider Sobre un ninja fotonista Básicamente Los juegos antes de él Y vamos a sacar un juego Entonces, creo que es un juego bien y 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